¿Cuántos artes, Mare? ¡28! ¡Ay! Yo me creo que es un bingo y me encanta. ¡Viva los bingos! ¡Viva los peños de mil pavos! A ver... La gallinata... Agacha. Agacha. Ya no. Vamos con... El tercer... Tercer participante. De esta noche... Sube al escenario... De la final... ¡Javi Bartolomé! Buenas noches. Señor. ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí a tu vela. En la final. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Quiero felicitar a mi amigo Clemente. Porque ha cantado de lujo. Eres un maestro. He sido lo mejor. Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. He tenido un pequeño accidente, pero bueno bien. ¿Qué te ha pasado? Nada. Ayer me pegué un golpazo con la moto y me fastidió la pierna. Pero bien, para cantar no... Eso es verdad. La pierna no tiene que ver con la voz. Javi, ¿qué canción vas a cantar hoy en la gran final? Voy a cantar una de Joey Cocker, porque quiero... Es una artista que me gusta mucho. Ha fallecido hace poco. Y lo que quiero es que nos lo pasemos todos bien, porque aquí hay un nivel muy grande. Todos cantan fenomenalmente. Creo que todo el mundo que ha estado aquí, sobre todo los hombres, hay muy buena armonía. Y yo lo que quiero es que nos lo pasemos todos bien. Y después que gane el mejor. Y ya está. Y que gane, bien ganado estará. ¿Se va a cantar Un Chain My Heart? Un Chain My Heart. ¡Wow! Me mola la canción. Y encima en tu voz va a quedar espectacular. Pues yo quiero escucharlo ya. Prepárate, Javi. Vamos a por todas. Por favor, gallinero, silencio. Seguimos con el tercer participante, el Javi Bartolomé. Y nos canta Un Chain My Heart. O Majar, como se diga. A tope en inglés. ¡Viva! A tope en inglés. A tope en inglés. A tope en inglés. ¡Viva! 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 ¡Gracias!